muy buena gente bienvenidos de nuevo al canal s80 y os traigo unas partidas jugando con la 556 Icarus es una ametaladora ligera en un principio os iba a subir cinco partidas seguidas ganadas en mini royal pero la cuarta partida se me congeló el ordenador streamer y no pude grabar la partida y al habiendo ganado cinco partidas seguidas en mini royal vale no te activa lo que es el contrato de la nuke el bata royal así que nada estos son los accesorios que estoy utilizando en la Icarus estoy poniéndole la mira reflex df-105 con el ajuste de velocidad apuntado con la mira y cerrar le pongo el láser fss ole v para la velocidad de apuntado le pongo la bocacha ecoless 80 con el ajuste de suavidad de retroceso y velocidad de las balas le pongo el acople fta reaper 56 con el ajuste de estabilización de retroceso y estabilidad inactiva al apuntar y le pongo la munición de alta velocidad con el ajuste de suavidad de retroceso y velocidad de las balas y este sería su retroceso sin controlarlo primero sube recto un poquito parece que son como unas ocho balas y luego se va hacia la derecha entonces para controlar muy fácil bajar el joystick o ratón esas ocho balas y luego hacia la izquierda vamos a controlarlo muy fácil de controlar así que nada gente espero que gusten las partidas disfrutéis comentadme qué tal ha parecido suscribir si no estáis y activar la campanita para que os avise de cuando subimos vídeo al canal y nos vemos el siguiente un abrazo no estoy muerto me ha matado con sus armas ya sí estábamos con sus armas compañero dónde están los enemigos mi compañero es que no avanza de su esquina está campeando sí detrás tuyo no en los compañeros solo queda uno solo queda ese se queda en mitad de prórroga todavía joder ha matado este tú en la tienda en la tienda sí y yo craqueado, 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 craqueado o no veis una ahí, eh están campeando en la tienda, sí, ten cuidado hay que jugar safe que yo tampoco tengo chaleco y ellos tienen morado, eh son más gente, son más gente, eh no puedo revivir a Juancho, eh a tu dinero va con P90 P90 del suelo, va uno ese no he visto nada no le doy, ¿tú? ¿caja? buenísima está en los arbustos no da blanco sin más, es una chica sí, es una chica craqueada, ha batido, tiene autorres cuidado, ahí está, eh no puedo subir está ahí veo que es la chica muerta, José María he tirado de aéreo en la casa, he tirado de aéreo en la casa dos por aquí ha batido uno, ha batido uno el otro está aquí, el otro está aquí ha batido otro en la casa, ha batido también que buena chavales let's go subo uno y dos de derecha a otro, se ha tirado, se ha tirado el de la derecha se ha tirado en para acá este de momento está sin redivirse, creo está casi craque se ha reseado, el solo, este se ha caído de autorresear ha tirado de ataque cuidado, cuidado casi craque, el que he marcado está arriba ha batido arremato y no ha dado equipo y solo queda uno aquí me queda sin gasolina ya, eh fuego, combustible fuego, combustible a estrellarse no, ya está de loco, chaval, de loco está cayendo otro, está cayendo otro viene otro por la izquierda por aquí dos bueno, uno está volando ¿esto quién es? vale, falta el otro ese no es, ¿no? me funa, me funa ahí he tirado a racimo, he tirado a racimo y yo tiene un error también pues remata, uno venían de la montaña ha batido uno tengo otro aquí, que era a la izquierda sí me ha visto estoy recargando muertos todos bueno tírate, no puedo, no puedo hay gente, hay gente arriba hay gente arriba tienes dos arriba te marco uno muerto uno muertos tengo gente eh, no tengo racla cracket le he dado después de cracket un poquito más estaba por ahí arriba muerto, muerto era solo uno hay uno aquí vale, uno y uno vale me ha tirado aéreo lo he visto aquí va sin chapas, ese voy contigo, cheto vale no, tío, falta el del contrato no, del del contrato buena y allí el otro está subiendo a la escalera ha batido otro ha batido ha batido ese también y ahora pita el coche, ¿sabes? Messi izquierda, ha batido Neymar en el puente bueno, me fue una al fondo del puente ha batido otra vez Messi uno ha batido otro en el mismo sitio Messi tiene autores bueno es que no les veo solo la cabeza les veo, yo les veo pero están ahí dentro haciendo el moñas ahí sale ha batido uno uno cracket creo que desde aquí llego mierda, me tiran mal te va, te va te va muertos hay que parcar aquí pero tirarse luego ha batido bueno, en la caja hay otro voy a por él ahora sí que me dice remato sí, por la derecha ha batido es otro equipo este tío vale, veo allá por abajo por ahí abajo ¿veis? dos, va uno por la izquierda ya no le puedo rematar chicos no le puedo rematar está batido vale, si eso me las pillo luego sigan ahí en segunda he cruzado uno Juanchu vale le meto mira no lo veo va a cruzar el otro va a cruzar el otro por la derecha creo ha batido uno crackeado, crackeado el otro equipo ah, vale, pues ya está ya está están los dos abajo de mí habrán caído en fortaleza un abatido te apoya con la pipa te lo remato dos abatidos buenísima eso está arriba la tienda está arriba ha batido uno el otro me encara se tirará por mí seguramente está Juan Suárez y se retira muerto, muerto arriba, arriba, arriba harto sí, arriba ¿ha batido uno? mierda, me ha rematado el hijo de puta me han disparado entre dos retira ataque arriba cheto donde ha batido un maltraímil ¿eh? ¡eh! no voy me pego, me pego ¿teceso bien doblar escalera ya? vale ¿teceso bien doblar escalera ya? está muy tocado ese ha batido a uno bueno ¿el de la marca ha batido? ¿me la han rematado? hasta la otra tiene autorres, ¿no? ah, no, me la han rematado son diferentes teams entonces no, se la ha dejado a Juancho en la tienda y no la ha pillado y la ha pillado, ¿no? no se me ha bugueado espérate que le he dado la E uno solo he visto en la tienda acaba de saltar una E en la puerta abatido remato algún lado cerrado y tenemos la altura hay otro más ahí abajo dos más craqueado ese no veo le he dado una suben por derecha ¿estaba sin placas? ¿habatido? eso es mío lo que ha petado, ¿eh? no, ha rematado equipo falta dos y uno ¿crack? vale, solo queda uno ¿dónde antes? en los otros tres ¿habéis parado, no? bueno, bueno oye, no me dejas tumbarme ahí en la marcha, bueno he tirado un aéreo aquí, aquí, aquí conmigo ah, vale entonces he visto una cosa del gas abierto ¡yahoo! ¡yuh! 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 ¡yuh!